Bueno, porque tengo que leer. Bueno, Alina Álvarez, jefe del Departamento de Financiero y Administrativo de la Municipalidad de Grecia. Háblanos un poco cómo se va a aplicar la Ley 9848, principalmente en los comerciantes e inquilinos del mercado municipal de Grecia. Muchísimas gracias, Rolfo, por la oportunidad que nos brinda a través de su medio de llegar con esta información tan importante para todos nuestros patentados y también inquilinos de mercado, y no solo ellos, sino también a la población en general. Recordemos que la Ley 9848 es una ley que recién se aprobó en la Asamblea con el objetivo de ayudar a las municipalidades y también a los contribuyentes. La primera parte de la ley está destinada básicamente a lo que es ayuda a la municipalidad a través de ciertos temas meramente presupuestarios. Y la segunda parte es la que se enfoca directamente en los contribuyentes. Entonces, el primer proyecto o el primer plan que se presenta es para los patentados, que son aquellas personas que tienen que ejercer una actividad lucrativa en el cantón y que sean visto afectados muy fuertemente por la pandemia, y la ley permite que estas personas puedan aplicar lo que se llama una moratoria. La moratoria es un cambio en la fecha de pago, no es una condonación de principales. Sí, eso puede explicarlo, ¿verdad? Bueno, sí, que si yo tenía que pagar el 31 de marzo, el segundo trimestre de patentes, y el 30 de junio, el tercer trimestre de patentes, si yo soy afectado, puedo pagarlo el 30 de septiembre sin intereses. ¿Este beneficio cómo se obtiene? Bueno, tiene que, ya sea en la página web de la municipalidad, puede bajar un formulario y llenar el formulario y aportar un requisito que es fundamental. Ya sea una declaración jurada, en donde se demuestre la afectación de un 20%, puede ser una certificación de un contador, en donde demuestre también la afectación. En el caso de los negocios que fueron cerrados por un tema de salud, pueden traer, aportar ese cierre, o esa orden sanitaria de cierre. Ese sería básicamente los tres requisitos. ¿La moratoria sería por cuánto tiempo? ¿Hasta el 30 de septiembre? Sería hasta el 30 de septiembre, o sea, el segundo y el tercer trimestre tendrían esa... ¿A partir de marzo, entonces? A partir de marzo. Las personas sí tienen que estar al día, al 29 de febrero. ¿Y eso aplica para todo el comercio que está en todos los distritos? Para todo el comercio. Solo en licencias que nosotros llamamos municipales, que tienen que ver comerciales, industriales, hay algunas por ahí todavía de máquinas, y unas licencias que nosotros llamamos varias, que son de actividades que no son... de servicios que no están tan clasificadas en comerciales o en licores tipo B. Recordemos que la ley de licores hace una clasificación de las licencias de acuerdo a la actividad que desarrolla el negocio. Entonces, para las licencias tipo B, que son las de bares, actividades bailables, nightclubs, todo este tipo de actividades que fueron cebradas, también se les da la posibilidad de la moratoria del segundo y tercer trimestre. Esto es básicamente lo que se refiere a patentes. En el tema de los servicios municipales, hay que aclarar que la ley se estableció para tributos municipales, por eso no entra bien en ese cuadro. La moratoria es para los servicios. Entonces estamos hablando de agua, basura... Agua, basura, sedavillas, parques y cementerios. Cementerios. En estos servicios, el plazo se está ampliando también hasta el 30 de septiembre, y para los seis meses de marzo a septiembre. Igualmente, lo que vencía en marzo se puede pagar en septiembre. Tanto, bueno, lo que vencía en marzo... Eso sí, en septiembre tienen que pagar todos los seis meses. En septiembre tiene que pagar... Tiene tiempo hasta septiembre para pagar los seis meses. Aquí hay un detallito que vale para los dos. La persona que se acoja a la moratoria, igual tiene que... En servicios igual tiene que llenar el formulario y presentar los requisitos que se le piden, pero si no paga antes del 30 de septiembre, se le acumula los intereses y las multas que se le iban a, digamos, a perdonar. ¿Verdad? Ese es el cuento. Hasta el 30 de septiembre usted puede pagar. Sí, intereses. Sin intereses. No significa que usted el 30 de septiembre tiene que hacer todo el pago, ¿no? Eventualmente yo vengo, me acojo a la moratoria, el sistema va a tener una caracterización que me permite diferenciar quienes están y quienes no. La persona viene y dice, mire, traigo dos meses de basura, los pago, traigo tres meses de agua, y puede hacer pagos parciales, de manera que al 30 de septiembre no tenga todo acumulado. La idea es que tenga ese chance, ¿verdad? Eso es lo que se dice. De forma como la tina puede ir pagando, entonces. Exacto. En el tema del mercado, la ley, en el artículo 14, sí hace, o sí le dio la posibilidad a los consejos municipales de disminuir el arriendo hasta en un 50%. ¿De un 20 o un 50, ahora lo tomaron ustedes? Sí, la ley lo dejó abierto para que fuera una decisión del consejo, lógicamente dependiendo de la realidad de cada municipalidad que administra mercados. En el caso nuestro, nosotros establecimos una tabla, ¿verdad? Una tabla que va desde una reducción desde el 20 hasta el 50%, dependiendo del grado de afectación que tenga cada negocio. Igual tiene que demostrarlo y tiene que presentarlo a través del documento probatorio, es la certificación de un CPA. Anoche se tomó el, para todos los casos, anoche tomamos un acuerdo en el consejo para ampliar el plazo que estaba el 30 de junio. Y para todos los casos, patentes, moratoria de servicios y arriendo de mercados, se está dando hasta el 20 de julio, por el tema del cierre trimestral de las personas que están en régimen certificado. Entonces eso nos da un mayor plazo. Entonces que tienen que entregar los inquilinos del mercado o los patentados a la municipalidad. Igual tienen que llenar un formulario donde hacen la solicitud. Y la certificación. Y la certificación. Con un contador público. Con un contador público y además adicionar los documentos de trabajo. Básicamente, ah bueno, para el mercado, la reducción del alquiler es de julio a diciembre. Ah, de diciembre. Sí. Hay un tema importante que tiene la ley, que ya no es una situación, digamos temporal, sino que es una modificación que se hace al código municipal. El código municipal, en el artículo 88, establece que todas las personas que tengan una actividad lucrativa y tengan una patente, tienen que pagarla, aunque no esté el negocio funcionando. Eso es un tema muy importante y aprovecho el llamado a las personas que han cerrado negocios y no vienen a eliminar la patente. Tienen que seguir pagándola. Tienen que seguir pagándola. Muchas personas dicen, pero ¿cómo? Si yo hace un año no tengo el negocio. Bueno, simplemente cerró y no se apersonó al municipio. Nosotros siempre en la resolución que se les hace cuando se da una licencia, se les dice claramente que por favor la vengan a quitar. Esta ley hizo una modificación, como les decía, al artículo 88 y dice, ese primer párrafo se mantiene, pero dice que en caso de pandemias, en caso de emergencias nacionales o locales debidamente, eso sí, establecidas por el gobierno de la República, la municipalidad puede entrar en lo que se llama una suspensión de licencia. Una suspensión que puede ser de hasta 12 meses. ¿Cuál es la ventaja que tiene la persona si suspende? Que no va a tener que pagar. Entonces, durante esos 12 meses o 6 meses o 4 meses o un mes, esa persona deja de cancelar la licencia. Esto es importante porque le da a las personas un respiro. Un respiro, hay personas que me han dicho, mire, sí, yo tengo mi negocio, pero durante estos 4 meses, 5 meses, la verdad es que he estado muy malito, prefiero cerrarlo, pero voy a volver a abrir. Bueno, es una posibilidad que le brinda, se le está brindando en la ley. Sí es importante indicar que para que estas personas puedan optar por esa suspensión, tienen que estar al día, tienen que tener el negocio cerrado. La ventaja, como les reitero, es que la persona puede, en cualquier momento, puede venir a activar la patente, pero tiene 12 meses. Si en esos 12 meses no se persona y la municipalidad le va a notificar, la administración tributaria le tiene que notificar, le da 10 días, si no se persona en ese plazo, la licencia es revocada definitivamente y eventualmente tendría que volverla a sacar. Eso es un elemento importante. Está establecido, como les digo, únicamente para cuando hay emergencias, pero por lo menos le brinda esa posibilidad a los administrados. Entonces es importante tenerlo ahí presente. Reiterar que hasta el 20 de julio habría tiempo. Nosotros le decimos a las personas que vengan, se acerquen. Se han acercado a las personas porque ya se lo empezó la municipalidad la semana pasada. Sí, se ha venido mucha gente a hacer las consultas, pero sí es importante, vamos a reiterar el cambio de fecha. Me parece que fue una excelente decisión, en el sentido de que le damos más plazo a las personas para que conozcan, se organicen, busquen sus datos. Me parece una decisión, como reitero, muy importante. Y pues el llamado a las personas que lo necesiten, realmente aprovechen la oportunidad. La municipalidad está abriendo la opción y creo que debemos aprovechar el tema. Yo creo que a todos nos puede ayudar un poquito. Tal vez a unos más, a otros menos, a otros no les va a servir. Es muy importante, sí, ¿verdad? Tener claro que si nos vamos a comprometer en este tema, pues sí tenemos que tener definidos nuestros flujos de caja y nuestras cosas, porque realmente hacerlo por hacerlo tampoco. La idea es que la persona tenga un respiro y que le podamos ayudar, que no más bien tome una decisión que la pueda comprometer, desde el punto de vista financiero. Pero es una opción interesante. Para la municipalidad también es importante poder contar con mayor información, porque en este momento todos oímos lo que las noticias dicen, oímos por aquí y por allá, pero no tenemos realmente como un termómetro de la afectación real. Y en el tema de bienes inmuebles, ¿las personas han venido a pagar o sí hay ya... Bueno, Rodolfo, sí. Los problemas económicos. Bueno, definitivamente... Pero creo que en abril se ha bajado bastante, ¿verdad? Sí, definitivamente las personas, pienso que muchas han actuado lógicamente por su situación económica, otras un poco más previsoras, y otras porque usualmente les gusta aprovecharse y no hacer los pagos, ¿verdad? Pero bueno, pensando en que la mayoría son personas que tienen mayor dificultad, sí, sí se ha notado. No es tampoco una situación abrumante, pero sí en general en todas las municipalidades. Creo que no ha habido excepciones, ¿verdad? Hemos empezado a sentir la baja. ¿Cuánto ha dejado de percibir la municipalidad de Grecia desde que empezó la pandemia en marzo? Bueno, eso es... Relativo. Es relativo. Te puedo dar los datos al cierre de mayo, porque son los datos oficiales. A nivel global andábamos en un 1.48% menos de ingresos. Con respecto a mayo. ¿Y eso en Colones cuánto sería? En ese momento... Si me das un segundo, porque... O sea, para revisar el... Para revisar aquí los datos, sí. Así tenemos datos reales y no utilizamos... A mayo, eran 47 millones respecto a mayo del año anterior. Esos distintos, ¿verdad? ¿Y todos los meses son parecidos? ¿Abril también...? Abril fue más fuerte. Abril fue más fuerte. ¿Fue cuando? Por 100 millones, ¿verdad? En abril... Parece que usted ha dicho en... Sí, probablemente. Ya tengo memoria de corto plazo. Yo ya todos me olvidé. 100 millones. Sí, 100 millones. Ahora en junio, pues vamos a esperar el cierre, ¿verdad? Para ver cómo nos va. Sin embargo, se ha notado una mayor... La gente está un poquito más tranquila. Sí, con apertura de los comercios. Bueno, esas semanas nos alteró un poquito la dinámica, pero sí las personas ya como que han tenido un poquito más de actividad y eso nos ha ayudado. Nosotros les pedimos a las personas realmente, a los... Sabemos que los comerciantes, los licenciatarios son las personas que se han visto más afectadas con todo este tema y también, lógico, los que han perdido su trabajo o han disminuido sus jornadas, pero sí hemos tratado de decirle a la gente que de verdad el que pueda venga y pague, ¿verdad? Porque la municipalidad depende de los ingresos que recibe. Es interesante en todo este tema de la ley 9848, la gran ganancia para las munis fue que nos sacaran de la regla fiscal. ¿Y esto por qué? Porque nosotros no dependemos del gobierno. Lo que depende del gobierno, lo único que las municipalidades reciben del gobierno es la famosa ley 8114, que efectivamente nos ayuda con todo el tema de caminos y eso forma un elemento importante dentro del presupuesto. Pero las municipalidades vivimos de lo que nosotros generamos. No es que nosotros el gobierno nos regalen o no. Todo lo que nosotros hacemos, la basura es para pagar basura, lo del mercado para pagar el mercado, lo del parque para parques. Recordemos que son específicos. Entonces, sí les pedimos a las personas en la medida de lo posible, pues que nos colaboren porque la municipalidad necesita también los recursos para hacer frente. Yo hace muchos años me acuerdo lo que había pasado en Tibás, ¿verdad? Que no había, que se había dejado de recolectar la basura, que no había, hay municipalidades que se han enfrentado a situaciones que no tienen cómo dar un servicio. Imagínense un pueblo tan bello como Grecia con un tema de basura que no haya. Entonces, en el tema del pago, nosotros le solicitamos a la gente que nos ayuden a pagar al día. La municipalidad ahora tiene la página web donde pueden consultar sus saldos. Se puede pagar a través de los bancos nacional, Costa Rica, de los BN puntos. Tenemos también la opción de Copa y Grecia, que es una caja auxiliar nuestra. Las opciones acá, tenemos los kiosquitos de pago, acá en la MUNI como en el mercado. Así que la municipalidad ha ido ofreciendo una serie de servicios, de posibilidades para que la gente nos pague y, pues en la medida de lo posible, nos tenga que visitarnos, ¿verdad? Que nos encanta que la gente venga, nos encanta conversar. Es de las cosas más difíciles que hemos tenido que pasar porque siempre venían los amigos, la gente mayor que los queremos mucho, los abuelos y que uno aprovechaba muchas veces para conversar con ellos. Pero en este momento, pues, en casita mejor. Mejor. Sí. Listo.